De Johan Johansson escucharemos la banda sonora de la película La Teoría del Todo, la cual narra la vida del famoso físico Stephen Hawking, físico inglés, que fue uno de los más jóvenes en recibir el doctorado en física, y además tuvo una enfermedad bastante rara que le da a muy pocas personas y la cual va dejando sin movimiento progresivamente a la persona y la cual generalmente solo tiene una longevidad de alrededor de dos años. Sin embargo, él sobrevivió 55 años a esta enfermedad y se convirtió en uno de los hombres que nos enseñó los misterios del universo a través de su singular voz computarizada. De Johan Johansson, La Teoría del Todo. La Teoría del Todo La Teoría del Todo. 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 La Teoría del Todo.